Cuba sufre 60 años de bloqueo por parte de los Estados Unidos, con 243 nuevas medidas desde el año 2019, en plena crisis del COVID y económica mundial. Y ahora desde Miami, con los dólares de agencias como la CIA, la USAID o la NET y con el apoyo mediático, los herederos del antiguo régimen debatista convocan acciones de forma simultánea en algunas ciudades cubanas, con el fin de crear altercados y provocar violencia, para que haya una reacción mediática a nivel internacional contra Cuba. Todo ello coincidiendo con el anuncio de apertura del turismo y la vuelta de los estudiantes de primaria a las escuelas. Basta ya de engaños y de manipulación. Los convocantes están dirigidos o son directamente parte de los grupos terroristas con sede en Estados Unidos, que desde 1959 han llevado a cabo contra Cuba todo tipo de sabotajes, explosiones, asesinatos y malnicidios. Quede claro, Cuba es libre y soberana. Basta de ataques e injerencias contra Cuba, no al bloqueo. Solidaridad con el país más solidario del mundo. A Cuba se respeta. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. Cuba, te canto.